Hay que avisarle a la gente, el señor Manuel Simón, si no chocamos primero. El señor Manuel Simón y el señor Insaurralde están en dirección al... Falta gente acá. Claro, ¿dónde está el otro equipo? Escuchame, somos tres acá, faltan dos. Claro, porque detrás de cámara... No se disolvió el facto. No, todavía, todavía no se disolvió. Detrás de cámara está la mano secreta de facto. El G.O.A.T. El G.O.A.T. El G.O.A.T. mordonaba. Y por el otro lado, en otro auto, está el señor Simón que nos cambió por sus amigos. Insaurralde que llega tarde siempre. Insaurralde que llega tarde siempre. Es un facto, es un facto. La cara, la caca, la caca, agredida la caca. Lo de Simón es un asco. Pará, pará, ¿vos estás grabando? Sí, estoy grabando. Escucha, escuchá, el tipo se va por su lado, por supuesto que tiene que venir en el facto móvil, debería venir, pero no está viniendo. Dice, cargadito, salí de ahí hace 45 minutos. Llega, dice, llegue señores, me tomo una birrita enfrente, búsquenme ahí. Otra de las manchas del Simón, no me sorprende. Bueno, vamos entrando, vamos entrando al estacionamiento, porta 8. Arranca paso a paso, llegamos los muchachos al nuevo gasómetro y ahora se viene la previa. Que venga el Papu Gómez y que mete un montón de goles. El señor Simón, así como lo ven, un tipo bastante derechito, está tomando algo en este momento. No sabemos cómo sacarlo del bar. No estoy grabando del bar, estoy grabando del bar. Entonces, no lo encontramos, más vale que ganes San Lorenzo hoy, porque si no va a hacer San Lorenzo. Si no va a hacer San Lorenzo, no se publica. Ay, atendió Simón. Escuchame, estamos en la entrada del playón, amigo. Puerta 3 o puerta, puerta 3 hay que entrar? Pero estás afuera de la gancha. Dale, 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 chau. Te lo resumo yo, serás totalmente despedido. ¡Vamos por afuera, vamos por afuera! Bueno, está bien, ¿no? El señor Isabel Alde no sabe llegar a una cancha de fútbol. La primera vez que viene. No, está del lado de la cancha de San Lorenzo, está tipo atrás. Sí, perfecto, perfecto. Fíjate. Ese es crack. Estamos los cinco. Estamos los cinco. Este, este es un gran. Este va. Este se va. Se esconde, se esconde. Es un forro. Vamos. Queremos un poquito del ambiente allá. Ve lo que es eso. Y el color. Y el color. ¿Qué camiseta te comprarías? Yo la de Braida. Yo me compraría. Voy a ver más. ¿Qué camiseta de San Lorenzo, de actual Platel, va a valer más dentro de 10 años? Agustín Giai, categoría 2004. En 10 años va a ser un pibe todavía. Va a estar jugando en Europa. El que más proyección tiene. Sin duda la camiseta que más valor va a tener va a ser la de Giai. No sé si va a ser vendido a Europa, pero Malcolm Braida. Yo elijo esa. Muchachos, se olvidan de que Perrito mata pato. Perrito mata pato, señores. No importa la estatura. Lo dijo el señor Rafael Nadal con Peque Schwarzman. Para mí el Perrito, para la gente de San Lorenzo, puede ser que tenga más valor. Porque Giai se va a ir. El Perrito probablemente juegue más en San Lorenzo. Va a ser una camiseta valiosa. Pero para el mundo del fútbol, la camiseta que más valor va a tener de San Lorenzo es la de Giai, no tengo duda. Por lo menos eso piensa la gente de San Lorenzo. Yo le pongo la fichita a Hernández. Por juventud, Giai. Giai por juventud. Gastón Dones, top 3 centrales del fútbol argentino. Camiseta más vendida, entonces, el tema. En 10 años, ¿cuál va a ser la camiseta de San Lorenzo con más valor de este plantel? Sí, la de Braida. Por cómo lo levantó, por cómo estaba, que lo puteábamos todo acá. No podía parar la pelota y... No, tremendo, tremendo. Yo tengo una pregunta para el hincha de San Lorenzo. ¿Es resistido Giai? Desde la vuelta con la selección argentina. Está medio bajo, no lo quieren, lo quieren vender. No, no, por mi lado no. Por mi lado no. No van a tener valor dentro de un par de años también. Seguramente, sí. No miran la selección juvenil, sí, sí. Top 3 de jugadores de San Lorenzo. Braida. Lo podemos poner acá al amigo. Allí hay, y bueno, hay batalla, obviamente. Escuché de permiso, escuché un pato, escuché un pato. A la izquierda de pato, escuché de fondo. Ahí está, ahí está, a la izquierda de pato. Qué difícil. ¿De acá a 10 años? Claro, del actual plantel, de acá a 10 años. La del perrito barrio me gustaría. La del arquero. La de batalla. Sí, sin duda. Les va a dar alegrías. Sí, yo creo que va a tener una trayectoria espectacular. Vos que sabés de esto, porque vos vendés constantemente. De acá a 10 años, ¿qué camiseta creés que va a tener más valor de San Lorenzo de los que están jugando hoy actualmente? ¿Vos te referís a los nombres de los jugadores? Exactamente. ¿Qué valor creés? No, papi, no. ¿No creés? No, no. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué no? Porque no me gusta el fútbol. Yo trabajo de esto, pero no me gusta el fútbol. Esta parte es a los blanco negros. ¡Sale blanco negros! ¡No, no, 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 no! San Modenso es, de moda. Sí están los clubes del día de hoy, ¿no? Ponen a un muchacho que nunca había una redonda a vender las camisetas. Un chorro tristísimo, un chorro tristísimo. Mal servicio de café, muchachos. Estoy tratando de buscar un café hace... No, no me gusta, no me gusta. Simón está buscando un flat white. Y acá no vas de flat white, querido. Acá hay pati, vaciosa. ¡Curtite, Simón! ¡Curtite! ¿De la mano de Amstel, a dónde vinimos? Factos, se vino al nuevo gasómetro. Octavos de final de Copa Sudamericana. Vamos a ver qué pasa. Señores, respeto, está jugando Rafinha. Tenemos un 4, campeón de Copa Libertadores y campeón de Champions League a 10 metros. Ojo, el saguero central izquierdo de Sao Paulo, categoría 2013. ¿Cuántos años tiene ahora actualmente? 9 años tiene. 19 pirulos jugando a Sudamericano. De la mano de Amstel. Con arbolea, central colombiano también. Muy bien reitigado generalmente en el fútbol brasilero. A mí siempre me gustó mucho. Se quedaron afuera James Rodríguez. Lucas. Pato está en el banco. Está el señor Caleri, 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 Caleri. Tenerlos tan cerca es una locura la velocidad con la que juegan, en poste te digo. Juegan parecido a él. No, no, no. Pero, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta? Porque es otra categoría. Poco se habla del césped del Videgay, ¿no? 5 milímetros. Un billar. Diego Billar, señores. Chau. Y bueno, amigo, Mariano Klaus en este caso, para factos. Gracias, Carl Braina, de mi punto. Transmitimos en directa. Tengo la chalina de Mariano. La chalina de Mariano. Escuchame, el lateral más brasilero de todos juega San Lorenzo. Braidinia, señores. Subimos agradeciendo a Amstel, que fue gracias a ellos estamos acá. Y contestó el CM. De nada, guachos. El 1, ¿eh? Aumento, señores. Aviso el perro, señores. Aviso el perro. ¿Está mejor San Lorenzo? Igual es verdad que Barero llegó un poquito tarde al área, ¿no? En un momento. No, bueno. De paso le pego al paraguayo. ¿San Pablo? ¿San Pablo? Pequeño, pequeño. 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 Acá la banda está debatiendo si es top 3 hinchadas dentro del fútbol argentino. Sin duda. Sin duda. Sin duda. Lo dijo el Diego, la hinchada más ingeniosa, así que sí. Ahí de fondo, ustedes no lo están apreciando, pero está el famoso Fat Ventilator, alias Gordo Ventilador. En este momento intentaremos hacer un plano un poco más cercano. Tuve la chance de venir mucho a esta cancha. Es atérmico el tipo. Está con 20 grados bajo cero, está en cuero. 20 grados de calor, está en cuero. Cero grados, está en cuero. Siempre en cuero. El Gordo Ventilador será invitado. Parece que sacó la platea VIP. Para mí la fila cero no existe, pero bueno, como no soy de San Lorenzo, no opino. Se prendió, se prendió la samba a tu Brasil allá en la cabecera sur. Bueno, suena para tu no bailo, no bailo. Y aparece un poquito paquetá. Para tu no bailo. Seguimos con la edición de parecidos. Aparece el del Mercho y el gallego Insuga también. Tenía una jugada de peligro San Lorenzo. Shai se nubló, acaba de evaluar su camiseta. 20 euros bajo la camiseta de Shai. Camiseta de Shai en 10 años, o sea, la camiseta futura de Shai vale 73 dólares. Perdió 20 dólares de cotización después del partido de hoy. Van a parar otro minojo, boludo, van 25 minutos. Lo puede recuperar, lo puede recuperar. Recuperó, recuperó los 20 dólares. Recuperó los 20 dólares. Está en 93 ahora la camiseta. Tremenda, tremenda. ¡Vamos! ¡Vamos! No, 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 va bien firme. Una maravilla. Final del primer tiempo, señores. Poco juego. Sí, mientras suena un tema característico, ¿no? Llegan el nuevo gasómetro. Poco juego. En general también. Supongo que el hinche de San Pablo se siente igual. El hinche de San Pablo en este momento está preguntando ¿para qué carajo vine a cagarme de frío? Sí, sí, sí. Poco juego. Vimos algo por afuera. Poca presencia de San Lorenzo en el área también. Cuando quiso tirar centro no encontró a nadie. Fue un partido por ahora malo. San Pablo, en el banco, tiene una gran figura. Estamos hablando de Alessandre Pato. Jugador Golden Boy 2009. Ha jugado Juegos Olímpicos. Goles en el Camp Nou por Champions League. Por eso, no, no. Cosa seria. Yo creo que puede encontrar algo por ahí. El querido Dory Ball Jr. Sí, que dirigió Fluminense, Cruzeiro, Vasco da Gama, Santos varias veces, Flamengo, Sao Paulo varias veces. Por lo menos de los 10 equipos más grandes de Brasil pasó por 6. Impresionante. Eso en Brasil es muy característico. Los entrenadores se cambian entre potencias y no pasa nada. En el fútbol argentino no es tan común. Es como que... Luchemburgo. Otro tan conocido. Escolari también. Pasó por muchos equipos. ¿Cómo lo vivió el señor Saurralde? Se acaba de levantar la cista el señor Saurralde. ¿Cómo estuvo la siesta? No, la siesta no se pudo porque hace bastante frío. La verdad que el clima no ayuda. Y me quedé pensando, menos mal que no llovió. Porque no veníamos ni en pedo. Ahora, lo que me sorprende y lo aplaudo es al señor El Gordo Ventilador que ve el partido los 90 minutos en cuero. ¿Cómo vivió el primer tiempo por acá? Bien. ¿Quién le rompió? ¿Qué le gustó? Braida. ¿Braida? ¿Por acá? Barrios. Te agarré con la boca llena. Estaba morfando algo. ¿Cómo termina el partido arriba, San Lorenzo? Sí. ¿Cuánto? 0-0. ¿0-0? ¿Hoy 0-0 para los dos? No, hoy 1-0. ¿Quién? Nosotros. ¿Pero quién hace el gol? Barrio. ¿Lo tenés a Pato? Ahí está Alessandre Pato. Pase de Alessandre. La corta, categoría pura. Jugador que podría haber dado mucho más. Y que, bueno, está acá jugando en San Pablo. Podría haber dado mucho más. Ojo, es Milan. A Juan Chelsea también, creo. ¿Sabés lo que opino yo de Alessandre Pato? Cuac. Muy buena carrera Alessandre Pato, ¿no? Terminó jugando acá, el fracasado en Brasil. Muy buena carrera Pato, ¿eh? Milan y después se perdió y apareció en San Pablo. ¡Pato! ¡Fracasado! Terminaste en San Pablo. ¡Muerto! ¡Ni titular! ¡No, no, 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 es un montón, es un montón. ¡Muerto! 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 Justo me acerqué para ver si conseguía un saludo de Pato. Veo un hincha. Pato, no sé qué, no sé qué. No, imposible. Está complicado ahora. No, no, ya está. ¿En serio? ¿Viré? ¿Acá? No, acá, saludar. No, imposible, ya está. No recupera más. Guarda el celo. Gol, carajo, gol. Golazo. ¿Quién me había dicho? Vareira, adiviné. Te ganaste un saludo a la mano. ¡Gol! Gol de San Lorenzo a los 10 minutos, 15 por L. Sí, no, no sé, no sé, pero golazo. Empieza acá con la levantadita de G.I., recurso técnico tremendo. El control de Maroni. Cuando se estaba dando la jugada hablamos del control de Maroni, de jugador de élite. G.I. levanta. Valero gira de espalda. Valero inicia la jugada hasta terminar el gol. Le voy a decir algo. El control de Maroni es muy bueno. Le voy a decir algo. Maroni es el crack irregular más grande de la historia del fútbol argentino. Póngalo más cerca del área, muchachos. Bueno, señoras y señores, Pato a calentar. Cuac. Calienta la cadera para África, Alexander Pato. Gran cambio para pelear la Copa Sudamericana 2015, ¿no? No, bueno. No vaya a ser, muchachos. No vaya a ser que la moque, ¿no? El partido de Pato es hoy en Mata. ¿Mano, somos más África hoy? Capaz, capaz, pero sin Pato, pobre. 25 minutos que Pato está enlongando la cadera. ¿Ustedes se piensan que hoy no sale? De verdad. ¿Este muchacho hoy sale o sale? En este momento suena, toco y me voy. Y también hay Seucipego a la misma vez. No entró en calor, de verdad, te estoy diciendo, ¿eh? Se sacó el camperón, para que te des una idea. Se viene, se viene. Se viene, se viene. Se viene, se viene. Se viene, se viene. Se viene, se viene, señores. Copa Subamericana, flaco Esto es la Subamericana, señores Insólita, boludo Terrible, patada el perrito Barrio, boludo No vuelve el perrito Pegaron al Perriño Pegaron al Perriño Perriño, 30 millones de euros Perri, 70 Dognail Hood, 100 ¿Y Nahuel Barrios? No, 15 millones No me quedo, no me quedo claro si ganó San Lorenzo ¿Ganó San Lorenzo? ¿Qué te parece? ¿Se nota? ¿Se nota? No me quedo claro Un partido muy insubesco Muy insubesco Pero se disfruto muchísimo Gracias a la gente de Amsterdam, obviamente El responsable de la victoria, señores No fue Barrio el gol, fue... ¿Nombre? Fue Barrio el gol ¿Y vos? ¿Y vos cómo te llamas? Ah, Adrián Fue Adrián, señores Hinchas de San Lorenzo Ahí está Sí, sí, ya Que saque el loto, mañana así ganamos Bueno, señores Esto ha sido todo San Lorenzo 1 San Pablo 0 Gracias a la gente de Amsterdam Primero Por supuesto Vamos a seguir agradeciendo Primer blog de Factos Antes que el... San Lorenzo 1 San Pablo 0 Gracias a la gente de Amsterdam Y a la gente que nos sigue Por supuesto A los Facto Lovers Que nada Que banquen el video Que pongan like Que se suscriban Y que nos manden a otra cancha ¿Por qué hago así? No sé por qué hago así No sé ¿Señor Simón? No, muy poco de Pato Me quedé con eso Chao, Pato Chao, Pato Te fue todo Chao Chao, Pato Gracias por ver el video.